Bajo el palio de la luz crepúscula, cuando el cielo va perdiendo su color Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su dulzor Ni un lejano barquichuelo quería, ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté Bajo el palio sonrosado de la luz crepúscula Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentir y acordándome de ti lloré La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar yo no sé qué sentir y acordándome de ti lloré La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar Y sé que ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar Mirando al mar